Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por su visita a la República Dominicana, un gesto que manifiesta la fortaleza de nuestra alianza bilateral y que en el contexto actual es una reafirmación de que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos históricos, fundamentadas en una cooperación respetuosa, sólida y continua en temas claves como la seguridad regional, la prosperidad económica, los derechos humanos y la estabilidad democrática en nuestra región. Hemos conversado sobre las formas de establecer la seguridad regional enmarcado en la iniciativa de la seguridad de la cuenca del Caribe. Expresamos nuestra preocupación por la situación en Venezuela, especialmente por la orden de arresto en contra del principal candidato opositor y seguiremos apoyando las resoluciones de la OEA y abogamos por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración y cooperación entre ambos países para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regional, respetando las naturales diferencias de perspectivas en algunos temas. Señor Presidente, gracias por su cálida hospitalidad, su cálida bienvenida, pero más que nada gracias por su liderazgo y su asociación, algo que los Estados Unidos valora muchísimo. Estamos defendiendo también nuestros valores democráticos compartidos. El presidente Abinader ha mostrado liderazgo realmente en abordar reformas importantes como el de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de un poder judicial independiente. Los Estados Unidos está comprometido con trabajar junto con el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos, capacitando a los funcionarios dominicanos para luchar contra el fraude y el abuso y también en la promoción de los derechos humanos y los derechos de trabajadores, como lo mencioné, con dirigentes sindicales el día de hoy. Dos de mis colegas también han viajado recientemente a Santa Domingo, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y la administradora de USAID, Samantha Power. Esto es una prueba más mediante estas reuniones importantes. Recalca la importancia que le da a los Estados Unidos, a la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la importancia que tiene para nuestros países, la región y cada vez más la importancia que tiene para todo el mundo. Y tengo unas cosas que decir al respecto. La República Dominicana ya es la economía más grande del Caribe y una de las economías que está creciendo más rápidamente en Latinoamérica. Juntos, los dos países están impulsando más crecimiento y ampliando las oportunidades inclusivas para las personas en tanto la República Dominicana como los Estados Unidos. El mes pasado firmamos un acuerdo de cielos abiertos que permitirá más vuelos comerciales entre nuestros países, lo cual generará más comercio, turismo y empleos. Gracias. 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 Gracias.